Hola, ¿qué tal? Estás en NotiVinex y estas son las noticias más relevantes y absurdas de Venezuela. Como siempre en la esquina superior derecha del video, tenemos la tasa de cambio hoy miércoles 15 de febrero del 2023. Ahora bien, sin más dilación, comencemos. Docentes y trabajadores públicos protestaron el 13 de febrero hasta el Ministerio de Educación. Con la consigna, si no hay salario digno, seguimos en la calle, miles de maestros y trabajadores marcharon el lunes 13 de febrero para aumentar la presión y conseguir salarios dignos. Las concentraciones y marchas contaron con personal activo y jubilado, este último el sector más afectado por la crisis del paraíso socialista y humanista de Maduro. Los trabajadores, profesores en su mayoría, llegaron hasta las inmediaciones del Ministerio de Educación con el objetivo de exigir sus derechos a un salario digno. No obstante, en el lugar se encontraban funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana. No es de extrañar que los funcionarios impidieron el paso de los manifestantes. A pesar del piquete de la PNB, la concentración se mantuvo en el sitio de forma pacífica. La concentración no llegó a tintes de disturbios contra los funcionarios públicos apostados cerca del Ministerio de Educación. Se mantuvieron entonando consignas en contra del paupérrimo salario que devengan y, debido a la constante pérdida del valor del Bolívar frente al dólar del imperio. Venezuela está entrando en fase de protestas desde hace un mes. Sin embargo, el régimen de Maduro continúa sin un pronunciamiento oficial acerca de estas olas de protestas que los trabajadores venezolanos están haciendo en todo el territorio nacional. Salario mínimo venezolano sigue en caída libre. En la actualidad, el salario mínimo en la nación bananera, perdón, caribeña, es de 130 bolívares, equivalentes a 5.3 dólares. Que por cierto, si has seguido nuestros videos, recordemos que la semana pasada el salario mínimo estaba calculado en 7.5 dólares. Evidenciándose que en efecto, la devaluación del Bolívar frente al dólar no ha cesado. Este escenario, que ya raya en lo desesperante, está dejando a la mayoría de la población que trabaja en el sector público bajo el umbral de la pobreza extrema. Mientras tanto, economistas calificados manifiestan que el régimen de Maduro no está interesado en subir los sueldos, permitir que la economía venezolana mejore o que la vida del venezolano promedio sea medianamente digna, subrayando que el gobierno es el principal empleador del país. Incluso, diversos especialistas aseguraron que el régimen va a acentuar su política de bonos control social por los próximos meses como estrategia para agotar y desgastar las protestas de los trabajadores. Foro Penal de Venezuela reporta que el 2022 cerró con 274 presos políticos. La experimentada ONG ha mostrado su informe anual resaltando que el año pasado fueron detenidas arbitrariamente 26 personas por el régimen. Entre los ciudadanos privados de libertad se encuentran 13 mejores. El pana que redacta esta vaina se volvió equivocada, puso 13 mejores en lugar de mujeres. 13 mujeres y 151 efectivos militares agregaron que durante los meses de junio y julio se tuvo registro de la mayor cantidad de detenciones, todas ellas con tintes políticos y arbitrarios. Los estados en donde se realizaron fueron Caracas con 13 detenciones, Táchira con 3, Varinas, Vargas y Zulia con 2 detenciones cada una, Aragua, Huarico, Falcón y Anzuategui cerraron el informe con una detención por estado. El alegato del régimen de Maduro por 13 de estas detenciones ha sido el que por 20 años han manifestado. Hemos venido desmembrando una conspiración. 9 de estas detenciones se produjeron en manifestaciones por exigir una calidad de vida mínimamente digna. Que en Venezuela no hay porque Venezuela no se arregló y Chávez tampoco se arregló porque se murió. Para finalizar, las últimas 4 detenciones se produjeron bajo el alegato de gestión pública. Casi un centenar de personas están detenidas sin condena. La nación humanista que gobierna el régimen de Maduro mantiene 87 personas en cautiverio bajo la extraña figura de prisión preventiva por un periodo de más de 3 años y sin recibir condena por los supuestos delitos de los que se les acusa. En una clara y flagrante violación del ordenamiento jurídico de Venezuela. Además, la ONG subrayó que desde el año 2014, año que por cierto es el año de inicio del régimen del plátano, ¿verdad? Eso sin contar el 2013. Ya tenemos 10 años con este tipo mandando, por favor. Que alguien haga algo. Un total de 15.777 ciudadanos venezolanos han sido privados de libertad y secuestrados por motivos políticos. Foro Penal recordó en su informe que el año pasado, diversos organismos internacionales se pronunciaron en contra de las sistemáticas violaciones a los derechos humanos recalcando esta y otras privativas de libertad arbitrarias e ilegales perpetradas por el régimen de Maduro, pidiendo a los cabecillas responsables de los servicios de seguridad y del poder judicial la liberación inmediata de las personas privadas de libertad. Recordemos que los días 26 y 28 de enero, la ONG, llamada Observatorio Venezolano de Prisiones, conjuntamente con familiares de detenidos y torturados considerados presos políticos, se reunieron con el alto comisionado de derechos humanos de la ONU, Volker Turk, quien visitó el país los referidos días, pidiendo un apoyo más contundente a los graves casos de violaciones de derechos humanos que sufren sus familiares. Que por cierto, esta noticia también la reseñamos en el canal hace unos días, la pueden visitar si quieren ahí para apoyar. Activistas piden el regreso de venezolanos a los hoteles de la ciudad de Nueva York. En los últimos 10 meses, la Gran Manzana ha recibido a 44.000 inmigrantes, la mayoría de ellos con nacionales venezolanos, provocando que la ciudad tuviese que recurrir a la creación de varios centros temporales de acogida y albergues. El grupo de activistas protestó en la ciudad de Nueva York para exigir que dejen regresar a los inmigrantes venezolanos a los hoteles de Manhattan, en donde fueron instalados en un primer momento después de su llegada. Dicha protesta tuvo lugar en la terminal de cruceros de Brooklyn, donde se creó un centro temporal que va a servir de albergue para unos mil hombres solteros por unos meses. Este albergue fue objeto de protestas por parte de las personas que allí se iban a instalar, ya que denuncian su lejanía, los pocos baños de la instalación y la carencia de calefacción, sobre todo en los meses más fríos. Entre tanto, la semana pasada, la policía de Nueva York desmanteló un campamento de inmigrantes y refugiados, en donde residían mayormente venezolanos, los cuales protestaron durante tres días y durmieron en las aceras del hotel que les sirvió de albergue y de donde fueron desalojados para ser ubicados en el refugio antes mencionado. Inmigrantes rechazan nuevos centros de acogida por parecerse más a una cárcel que a un albergue. Los protestantes denunciaron que la nueva instalación de Brooklyn es parecida a un centro de detención de los que se encuentran en la frontera entre Estados Unidos y México. Además, denuncian que se encuentran aislados y esto facilita que sean detenidos por los servicios de inmigración estadounidense y sean deportados del país. Los manifestantes aseguran que el nuevo trato que se les da a los inmigrantes es una traición a todo lo progresista que representa la ciudad de Nueva York, en especial en una ciudad que fue edificada por inmigrantes de todo el mundo y hasta los momentos se considera una ciudad santuario. Además, criticaron duramente al alcalde Eric Adams por su decisión de trasladar a cientos de hombres hacia la terminal de cruceros. Alcalde de Nueva York, Eric Adams, explica las razones de nuevos albergues. Por su parte, el alcalde neoyorquino visitó el fin de semana un centro de distribución de alimentos y ropa para inmigrantes, animando a los ciudadanos de la Gran Manzana a dedicar más tiempo a la caridad y como voluntarios para apoyar a los ciudadanos recién llegados. Aprovechó para explicar que cerca de 44 mil inmigrantes, en su mayoría venezolanos, llegaron a la ciudad el último año, lo que causó un colapso de los albergues públicos. Por ello, la ciudad tuvo que improvisar la creación de nuevos centros de acogida temporal y además, llegar a acuerdos con hoteles para alquilar habitaciones y así ofrecer refugio a los inmigrantes. El alcalde Adams declaró estado de emergencia ante la llegada de tal cantidad de personas, debido a que una ley obliga a darles cobijo a inmigrantes en el marco de una ciudad santuario, mientras logran obtener el asilo en la nación norteamericana. Incluso, el alcalde ha pedido ayuda al gobierno estatal y federal. En las últimas semanas, inmigrantes venezolanos están dejando la ciudad y el estado de Nueva York para dirigirse hacia Canadá, en donde el flujo de inmigrantes ha aumentado considerablemente. Con un apoyo de la administración municipal, la ciudad facilita el viaje hacia su vecino del norte, pagando el pasaje en autobús hasta localidades fronterizas, ayudando así a las personas a alcanzar su destino final. Tal proceso fue documentado en este canal el día miércoles 8 de febrero, para más información puede acceder a ese video. Con esto llegamos al fin del video, no sin antes pedirle por favor que si le gustó, le entretuvo o le informó, puede suscribirse, dejar un me gusta y nos vemos en el siguiente NotiVinex.